¡Pum! ¡Pum! Mira la paloma ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo ha estrenado! Tú, tú, que la paloma se acaba de meter en el asfalto nuevo, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Que se le va a enganchar el pico? Tú, tú, que igual se le pegan los pies en el alquitrán, ¿te imaginas? Tú, 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 que viene Vienen las apisonadoras, ¿eh? ¿No? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡La Bessie! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Aaah! Último coffee de la temporada, chavales. Hoy estoy, Manel, como si no hubiese grabado nunca un vídeo, tío. Han sido semanas, semanas duras, semanas de estrés, semanas de mucho trabajo, pero ha salido el sol. Chicos, hoy tenemos un vídeo que para mí es una primicia. Por primera vez, en un coffee tenemos un producto que acaba de salir ahora, recién salido, de hoy, que es la DJI Osmo Action 4. Una, ni dos, ni tres, sino cuatro. Muchos de vosotros no sé si lo sabréis, pero DJI desde hace un tiempo hace cámaras de acción, ¿vale? Que son estas de aquí. Y otro día me contactaron y me dijeron, Eric, ¿quieres hacer la review de la Osmo Action 4 que sale ya, hoy? Bueno, ¿hoy cuando lo estáis viendo? Y dije... Dale, dale, dale. Pero le dije, escúchame. ¿Puedo hacer un formato coffee? Y me dijeron, sí, me pongo. Así que, chicos, hoy, Osmo Action 4. Ven aquí, Manel. Ven aquí. Vamos a revisar, como siempre, un poco el packaging. ¿Qué tenemos? La 3, ¿qué? La 3 iba muy bien. La 3 iba muy bien. La 3 es un camarón, pero de locos. Y por lo que vemos, DJI ha mantenido toda la estética exactamente igual. Mira. Osmo Action 3, Osmo Action 4. Aparentemente lo mismo. Action 3, color naranja. Action 4, color rojo. Yo creo que es el mismo tamaño, exactamente. Lo mismo, pero cambia la lente. Pues nos ha mandado el Adventure Combo, ¿vale? El Adventure Combo te viene con un extension rod, te viene con 3 baterías y nos viene con una battery case para cargar las baterías en una battery case. Muy interesante. Muy interesante. Aunque realmente nosotros, por ejemplo, con las GoPros de toda vida o con las Osmo o con la esta, con una batería ya hacemos. Porque una batería da para mucho, realmente. Pero nosotros vamos a volar. Nosotros vamos a volar, claro. Y grabamos 5 minutos. Alguien que va de vacaciones igual quiere más baterías. Sí, si vas a estar hablando todo el día, igual puede estar bien. Claro. No lo sabemos. Lo veremos. Dicho esto, vamos atrás. Tenemos un sensor and tuning low light de 1 partido por 1 a 3 pulgadas. 10 bits and D-Lock M, ¿vale? Para el tema del vídeo. Se pueden meter ahí color a punta pala. Freezy, resistant and long-lasting battery. Porque las baterías, no sé si lo sabéis, para las baterías, si estáis grabando en una condición de mucho frío, se apagan. Pues según esto, trae una batería que resiste el frío. Tenemos que grabar 4K, 120 FPS, con un FOB de 155 grados. Perfecto. Quick Release Native Vertical Video. Esto me encanta. Me parece lo mejor de esta cámara. Luego lo enseñaremos. Horizon Steady, ¿vale? Nivela el horizonte, 360 grados. Waterproof, hasta 18 metros. Y Dual Touch Screens. La pantalla delantera también es táctil. ¿Manel? No, no, por favor. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Es la última review de la temporada. Rompo la caja con el cúter. La rajo entera. No, pero ¿y si rajas la lente qué? Ya, lo hago suave, como siempre. Vamos, va. Vamos a ver qué trae esto. Estoy muy emocionado, ¿eh? O sea, primera vez que alguien nos manda algo para un coffee en primicia. Open. Open here. Abrimos. ¡Uy! Mira qué tenemos. Qué gordote. Osmo Action. Accessories. ¡Uy! Y el palo selfie. No será como el de la Insta360, pero... Tan largo, seguro. Tan largo, imposible. Esto está muy bien, porque ya te viene con el cachigulo este. ¡Ah! ¡Oh! No lo uses durante tormentas de rayos. Chavales, no podéis usar este palo selfie en una tormenta, ¿vale? Eléctrica. Eléctrica. Si no es eléctrica y es de arena, pues eso. Fíjate, es guapo porque no se ve nada. Está todo muy tapado, pero... Taca. Una cachiporra. Es bueno, ¿eh? Una porra extensible. ¡Oye! ¡Ojo! Buen palote, ¿eh? Buen palote, ¿eh? Buena porra, tío. Osmo Action 4. Vamos a ver que nos depara esta cajita. ¡Guau, quiero verlo! Está bien. Vale, tenemos... Por aquí la cámara. Action 4. Han cambiado el packaging, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando abrimos el packaging de la 3? Queda bastante guay. Bueno, vamos a empezar por la cámara esta. Por la Action 4. Vamos a ver. ¡Qué ruido, eh! Aquí tenemos la Action 4 que es exactamente igual que la 3, ¿eh? Tighten the lens protective cover before... ¡Oh! ¡Uh! Un poquito más grande sí que es, ¿eh? Fíjate. Es un poquito más grande. Sí. Es más chula, hombre. La bola de aire dentro, ¿eh? La lente. Ah, la lente sí. La lente, la lente, la lente. No, no, la cámara no. La lente, la lente. Sí, sí, la lente sí. Se ve, se ve. La carcasa que para nosotros, para los drones, nos va genial. Nosotros la ponemos siempre que protege un montón y es lo que lleva, digamos, pues todas las historias. Mira, nos meten todo esto. Vale, vale, vale. Tenemos por un lado el protector este de... Si es el mismo tamaño debería caber en la otra carcasa. Sí, exacto. Esto que va por aquí, pum, lo metes. Y además me gusta mucho porque es muy sencillo de poner. Esta carcasa protectora simplemente hay que abrirla de esto, metes la cámara y aprietas. Y ya te protege todo por aquí. Dos palitos de estos de roscar, vale. Dos tornillos, vale. Un enganchador de casco o de donde quieras con el típico pegamento y toda pesca. Mira qué bonito, eh. Pone osmo ahí. Osmo tal. Uy, no se enfoca. Ahora se enfoca. Bastante bonito. El soporte para de esto. Que esto a mí es lo que más me gusta de la Osmo, vale. O sea, fijaros... Este mecanismo... Fijaros en este mecanismo porque es algo muy, muy guay. O sea, funciona también con carcasa pero lo quiero quitar para que lo veáis. Tú puedes tener la cámara. Fijaros que la cámara tiene por aquí unos enganches que van con esto. Y esto es magnético, vale. Esto es magnético. Se hace así. Fijaros. O sea, el imán ya va a buscar y tú una vez aprietas claca. Se queda enganchado. Esto ya no sale y es que es imposible sacarlo. Supongamos que este palo en vez de tener un palo es un dron. Tenemos aquí la Osmo. Yo vengo y para sacar la cámara no tengo que estar desatornillado todo el rato como se llama una GoPro. Vengo, aprieto esto y ya está. Ya la he sacado. Y el soporte se queda en el dron o se queda en el palo. Yo ahora vengo aquí claca y claca. Ya está. Y lo bueno es que es totalmente compatible con una carcasa. Tú pones esta carcasa aquí cierras y si os fijáis por aquí se mantiene. O sea, está abierta la carcasa con lo que es totalmente compatible. Venga, ya tengo la cámara con carcasa. Perfecto. Y ahora otra cosa que nos gustó muchísimo es el formato vertical. Tiene los mismos enganches en el lateral con lo que puedes engancharla y grabar vídeos verticales de forma nativa. No tienes que estar haciendo fundas de TPU para la GoPro en vertical. No, de forma nativa. Accesorios. Vamos a ver qué nos trae esto. Mira, por aquí un cable USB-C a USB-C la típica bolsita de gel que no queremos para nada. Otro enganche manuales pegatinas de DJI Cargador de baterías a esa que me recuerda a los micrófonos Carcasa de micrófonos Carcasa de baterías Y aquí nos vienen las tres baterías Este botón que no sé para qué servirá. Abrimos tapita. Bueno, de la cámara no hemos dicho gran cosa pero sin más por aquí botón de grabar por aquí batería de carga que se aprieta el botoncito se abre y aquí tenemos para la tarjeta de memoria y la batería luego por aquí nada enganches y por aquí tenemos para cargar la cámara desde de esto o para pasar archivo supongo aquí para encender y para el QS que será para los modos y todo eso Levantamos esto ponemos batería ¿habrá batería? ¿Tú qué crees? ¿Que hay batería? Yo no creo que no Screen Locket ¿Eh? Como la otra Tenemos Vale Pues espérate Hay que ponerle una tarjeta de memoria Tú que no estoy huyendo café Dios Abro tapa Pongo aquí la tarjeta de memoria SD card system format not supported Format and try again Pues será muy No, no, no formateamos ahora y ya la pillará Me mola mucho porque tiene como un muy buen altavoz La otra también le pasaba Creo que debe ser esto Tiene un sonido muy, muy, muy fuerte Es algo que ya pasaba en la otra y que me molaba bastante Vale, vamos a ver que tal funciona el menú del táctil Bien, muy fluidito Mira, ya le he dado Formatear Va muy bien la pantalla táctil ¿Eh? La verdad Baja velocidad de tarjeta Claro Ah, hemos puesto una tarjeta mala Bueno, luego ponemos una mejor A ver la delante Mira, el manerillo Y el eriquillo Espera Nos vamos a grabar ¿Vale? 1.830 FPS Que no, que no nos deja, ¿no? Sí Ah, vale Dice que podría interrumpirse Desliza para desbloquear Está bloqueado ahora mismo Mira Deslizamos Pues no, lo queremos desbloquear Mira ¿Y qué podemos hacer? Desbloquear Ahora Desbloqueado Es táctil Es táctil solo para desbloquear Exacto Bueno, ahora está Ahora porque estamos grabando A ver, dejo de grabar ¿Qué opciones tenemos ahí delante? Todo Todo Es verdad, mira Ostras, pero también Mantén pulsado para ajustar el zoom digital ¿Qué piensas? Mira, mira Tú y yo vamos a ponernos a controlar algo desde aquí Teniendo este pantallón Cuando está puesta en el dron Y la batería tapa la pantalla Eso ha pasado muchas veces, ¿eh? Eso Y tienes que inclinar todo hacia abajo Exacto Y luego ver a reajustar el ángulo que le habías puesto Por ejemplo, con el cinebot Ahí tienes razón Mira, mira, mira Mira qué soniditos Oh, sí Steady Mira Rocksteady Rocksteady Plus Horizon Balancing, ¿vale? Si yo muevo Fíjate Es verdad Espera, espera Vamos a grabar Que sí, pesado Fíjate Digamos que no se nota Ya ves Siempre está como quieta Quédate quieto, tú Bueno, si no me quedo quieto Estará igual el horizon Claro Es que habríamos reventado la cámara Haciendo esto No Vale A ver, más cositas Bueno, pues la pantalla delante Bien Para según qué cositas Vamos a ver un poquito el menú, ¿no? Por aquí tenemos la SD Y los minutos que tenemos de vídeo Ahora mismo en esta configuración Pues tendríamos 37 minutos de vídeo Por aquí es para hacer el playback Quiero probar una cosa ¿Qué quieres probar? El cámara lenta Modos de vídeo Tenemos vídeo Foto Slow motion Y timelapse Pegas un salto o algo Vale Cuidado con la cámara, ¿eh? A ver Ah, mira Aquí tienes como puntitos ¿Qué te dice? Puedes borrar O información del clip Te dice ¿A cuánto se ha grabado? Bla, bla, bla Esto está muy bien La hora, información El tamaño del clip Todo eso, color Muy bien Luego tenemos 2,7 16 novenos 2,7 4 tercios 4K 16 novenos Y 4K 4,3 4K Hasta máximo 60 FPS ¿Vale? En 4 tercios, ¿eh? En 4 tercios En el 16 novenos no Anda, mira Es verdad Duración de la grabación A 25 grados Aproximadamente en 9 minutos Vídeo Bueno, el timelapse Lo de toda la vida No lo vamos a usar Foto ¿Se hará desde aquí arriba? Sí Sonríe Tenemos fotos en 4 tercios Y en 16 novenos también ¿Vale? Más cosas Aquí tienes opciones Pop Amplio Tal Estrecho Estándar Amplio Ultra amplio Esto es como el ojo de pez A más amplio Más cosas ves ¿Vale? Nitidez Reducción de ruido Modo noche Vamos en modo basic En modo basic Tenemos 4 opciones Le doy al pro Exposición Balance de blancos Color Aunque Es como el modo manual Es el modo manual Pero se ve muy mal Sinceramente el menú aquí No me acaba Y aquí puedes tocar cosas de audio Canal estéreo Tiki tiki Reducción de ruido Vamos a ver que tal Que tal graba esto de sonido Di algo Hola chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo A un nuevo coffee En esta ocasión Tenemos una Osmo Action 4 Sí A ver Yo quiero probar desde aquí ¿En qué? El audio Hola chicos Buenas ¿Qué tal? Hola, hola, hola O si quieres colgarla verticalmente aquí Puedes Ah, claro A ver Qué guapo Claro, tenemos Oh Si deslizamos de arriba para abajo Sale como el menú de opciones Cree, gestiona modos personalizados El QS para hacer al menú cambio rápido Esto es para brillo De la pantalla Todo el tema de configuraciones Control por voz Control por voz Start recording Start recording Start recording Osmo Start recording Oh Tienes un inglés de Cambridge Stop recording Es increíble Y esto ¿Y esto qué es? Bloqueo de orientación Ah Mira Por si estás en vertical También tienes el menú en vertical Muy interesante Claro Pero si pones el horizon lock este Pues no Pues se queda en donde la hayas puesto Muy bien Ah, mira De arriba para abajo siempre es como la resolución de vídeo Tiki tiki Los modos, ¿no? Vale De derecha a izquierda Los modos de vídeo Ah, vale Y de izquierda a derecha Lo mismo Pues ya está Lo que había que decir Lo hemos dicho Sí Pues ya está Pues chicos Pues hasta aquí la Osmo Action 4 Y ahora vamos a ver qué tal graba Y nada Que un camarote O sea, nosotros ya usábamos la 3 Pues ahora usaremos la 4 Y bueno chicos Como Eric se ha ido de vacaciones Pues nos ha encasquetado Que reaccionemos A lo que grabé ayer en el campo de vuelo Así que vamos a reaccionar David y yo Y a ver qué os parece El primer vídeo Es a 4K Con Rocksteady Plus Nos tenemos que fijar en la estabilización ¿Vale? Mi vuelo no es que sea brillante Así que Como mejor estabilización Nunca lo fue Así que vamos allá Vale, de entrada veo Que la cámara tiene Como mucho detalle Le hubiera bajado un puntito Supongo que estará en hike En alto Si lo pones en medio o bajo Se vería mejor Supongo Vale, esto es Rocksteady Plus Vuelo suavecito A ver, estabiliza bastante bien Solo iniciar Ya se ve Vale O puse la cámara mal Y está muy inclinada O el FOB No era gran angular Y era un poco más amplio Vale Pues yo por lo que veo Estabiliza bastante bien No es que sea El Real Steady Pero estabiliza Hace su función Vale, el siguiente vídeo Es a 4K Y lleva Horizon Steady Horizon Steady Quiere decir que estabiliza Siempre con el horizonte plano Entonces tenemos que ver Si cumple su función o no Si deja el horizonte plano Si se mueve Si hace cosas raras o no Ahí está Vale, despegamos De momento el horizonte está recto Sí, sí, lo pilla muy bien No incliné la cámara Lo que la debía inclinar Pero bueno Pretendía ir más lento De lo que fui Sobre todo para esta prueba Sí Para esta prueba era importante La verdad que sí Ojo Óyelo Ahí Bueno Ahí no la pilla bien Igualmente lo hemos comprobado Aquí en la OFI Que esto va genial Vale Vale Hace su función Lo mantiene recto Perfectamente Simple Esto para hacer hiperlapses Y cosas de estas Seguramente vaya muy bien Vale Y el tercer vídeo Es a cámara lenta Tenemos que reaccionar Como es a cámara lenta Porque lo hemos visto En la pantallita De la Osmo Pero en grande no Venga va Vale Aquí lo importante es ver La cámara lenta No la calidad Vale Paso al árbol Que es donde fui Volando Pilla todos los frames A 240 FPS No la verdad Es que es espectacular Siempre hacemos esta prueba En las cámaras lentas En este árbol Ya ya es una locura Va así Aquí se aprecia un montón Cuando te acercas a ti Se aprecia un montón Ahí cuando te vas Es una locura Me fui corriendo ¿Te fuiste corriendo? Sí O caminando No lo sé Y bueno chicos Hasta aquí esta review De la Osmo Action Ahora sí que sí Nos vamos de vacaciones Nosotros también La Eric ya está de vacaciones Ahora nos toca a nosotros Y espero que os haya gustado mucho Este coffee Esta review De la Osmo Action 4 Y nos vemos Muy pronto Adiós Ah no ¿Qué Eric hace? Adiós Yo no llego Estoy muy lejos Tres 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 ¡Suscríbete al canal!